Hola de nuevo youtuberos y youtuberas, ¿qué tal estáis? Soy Casteja y vamos a continuar con nuestra historia en Brothers A Tale of Two Sons. Ya por fin nos hemos despedido de estos dos bajos trolls y vamos a ver qué ocurre ahora. Está, está pa' chope. Aguanta un poco, anda. Aguanta un poco, anda. Aguanta un poco, anda. Están ahí. Podían haber aprovechado, ¿no? Mientras estaban durmiendo. Vale, este es patoso. Este no... Ahora hay que seguir para adelante o algo de eso. ¡Hostias! Vale, no son tan inofensivos. ¡Hala, corre! ¿Por aquí nada? No, vamos. Venga, poco a poco. Y ahora vamos a nos tirar una cima. Creo que ha dejado algo. ¡Ostras! Que por detrás también vienen. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Si no he hecho nada? ¿Ostras? ¿Será como que se estaba recolocando el lobo? Creo que ha sido un fallo del juego. Vete ya, hombre. A ver. ¿Ahora no tenéis miedo al fuego o qué? A ver. Vamos con cuidadín. Mirando para atrás también. Sobre todo... No saquéis al niño de la zona de luz. No hay. No hay. Bueno. Que sitio tan agradable. A ver. Vean lo que van a pasar estos niños, eh. Pasan por todo. Venga. Venga. Venga, que ya salimos. Joder. Estaban dormidos. Están dormiendo en serio tranquilos aquí. A ver. Derecho a izquierda. Vamos a ver qué es esto. Da un poquito de miedo. No ocurre nada. Parece que no. Es solamente para verlo. Nada. Seguimos por aquí. Aunque estamos en un cementerio o algo de eso. A ver, ¿por dónde? Atá. Por venga. Tampoco hay otro camino. O sea que... Uy, una campanilla. Tocamos. A ver quién sale de aquí. Esperemos que sea alguien bajo. Bueno. Bueno. No sé yo. Qué gente más maja. En serio. Le despertamos a las tantas de la madrugada y... Nos dan las indicaciones perfectamente. Y encima nos acompañan. Parece que el sitio al que tenemos que ir está muy claro porque todo el mundo lo conoce. Acepto el borracho. Sí, sí, hombre. Ya nos han dicho que es por ahí. Muchas gracias, majo. ¿Tú qué te vas a quedar ahí? Sí. Bueno. No. 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 Tengo que enganchar a él Pues nada, muerte tontísima Vamos a ver si Esta vez lo hacemos bien en la primera Tú vas para acá Esperamos a que salga el Hombre majo Pobre hombre Pues ata mafi Ábreme la puerta Bueno, bueno No me empuje usted así Un poquito de educación A ver Ahora venga Y me lanza a los lobos El hombre este Corre Forrest Corre Niño, agárrate Ahora sí Qué divertido, ¿no? Unos rápidos Cuidadito con las piedras Bien Bien Qué vértigo, ¿no? Estos seguramente serán vistas Para ver De lo que nos hemos librado Ya, ya, hombre Espérate Nos sentamos Vemos las vistas Y ahora seguimos Vaya, vaya Vaya Pues Vamos a seguir Baja Hombre Por Dios Que no aparezca más lobos ¿Eso se puede coger? ¿No? Vamos para allá Uy, la ramita Mucho está aguantando Ostras ¿Pero eso es normal? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Está ahí Ostras ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Cógete, cógete Ostras Vengan allí Tú puedes Pobre chaval, lo que está pasando, ¿eh? ¡Madre! Joder, macho ¡Hostias! ¿Y eso qué es? ¡Qué cabrones! ¿Qué coño era eso? ¡Hostia, chaval! ¿Y ahora qué hago? A ver, a ver A ver, a ver, a ver Que lo me entero Esto un poquito más para arriba, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Me va a dar por el culo ¡Uy, casi! A ver, a ver Ahora para abajo Madre mía, estos niños son Auténticos superhéroes Para arriba Venga, ánimo Nosotros podemos A ver por dónde sale el siguiente ¡Qué miedo, chaval! ¿Y eso? ¡Uy! Menos mal que había agua, ¿no? ¡Qué suerte! ¡Corre! 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 ¿Pero por qué no lo coge? ¡Ay, que no me entero! ¡Eh, pues eso es lo que he hecho antes! Venga Bien, ¿no? Bien Madre mía, pobre niño Todo lo que está pasando Lo que está pasando Lo que has dicho Puta Me cago en la hostia ¿Por qué me ha salvado? Con el gusto que estaba ya ahí durmiendo ¡Qué miedo, ¿no? ¿No? Oye, oye, oye. ¿Qué es eso, tío? Qué mal rollo. Creo que es una trampa. ¿Qué es esto, tío? Esto cada vez se está volviendo más raro. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Vale. ¿Y aquí nos han dejado? ¿Qué coño hay que hacer? Es un moco, mami. ¡Oh mamá! Me está dando muy mal rollo esto. ¡Naya! 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 ¿Pero qué pasa? No me entero, no me entero, no me entero. ¡Naya! ¡Naya! ¡Qué rayada, chaval! ¡Qué bonito, chaval! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, bueno, vaya capitulito más extraño Pero vamos, me ha puesto los pelos como escarpia Bueno, creo que lo voy a dejar aquí Esto bañándose un rato que falta deshace Bueno, no, yo creo que ya se han bañado suficiente, ¿no? Vale, dejamos aquí Y nada, pues espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Suscribiros y eso para poder seguir la serie Y gracias a aquellos que la van siguiendo y tal Que la verdad es que la visita al fin es genial Y que se vaya recompensando el trabajo Aunque bueno, tampoco es que sea demasiado trabajo Porque se hace por gusto Y vamos, este juegazo merece la pena jugarlo Pues espero que os esté gustando tanto como a mí Y nos vemos en el próximo Chao Chao, chaito